que ellos se expresen y cuenten los recuerdos de aquel barrio. ¿Y cómo ha sido la respuesta de la gente? ¿Realmente han logrado despertar un entusiasmo? ¿Hay todavía posibilidad para algunas personas de presentar la historia de su barrio? Definitivamente, yo he conocido en San José muchos barrios que es muy bellos y estamos incitando a los josefinos a que se estimulen a escribir. Entonces, me da la idea que a veces como que somos un poco tímidos y creo que bastante se conoce a la cotidianidad de San José, la actividad de las familias. Estamos haciendo énfasis en las relaciones de la familia, en las tradiciones. Vea, por ejemplo, cómo se celebra hoy el Día de la Madre, ahorita que viene, Navidad, cuando iban a Punta Arenas en Carreta, en el siglo pasado, y usted encuentra que es tan obvio, tan natural, que no se les ocurre que eso pueda ser necesario conocerlo. ¿Qué trabajos específicamente se han presentado sobre barrios? ¿Qué trabajos, digamos, interesantes? ¿Qué rescates ha encontrado usted como historiador en este festival, como parte de este festival? Bueno, como historiador me encuentro muy satisfecho, porque la respuesta ha sido muy grande. Como lo dijo Hernán, más de 30 trabajos. Y donde encuentra uno de diferentes barriadas, por ejemplo, una historia del barrio La Dolorosa. ¿De qué barrio Kit? Hay una historia que llegó aquí, de barrio Kit, y que vienen ilustradas. Aquí encuentran unos trabajos muy buenos. Pero barrio Kit, que es conocido como barrio Cristo Rey. También conocido como barrio Cristo Rey. ¿Pero hay otro barrio Kit? No, es decir... Es decir, estamos, o sea, que hay otro barrio Kit, no es cierto. Es decir, el nombre, genéricamente, lo tenía barrio Kit. Y hoy es solo conocido como barrio Cristo Rey. Aunque podemos hablar casi de dos barriadas cercanas en un inicio. Pero hoy es solo conocido como barrio Cristo Rey. Pero sí nos han llegado del barrio San Bosco, del barrio México, y con Rincón Grande de Pavas. O sea, es algo muy hermoso ver que personas que no son historiadores profesionales se decidieron a rescatar la identidad de esos barrios que hoy han sido perdidos por el gran San José. Ahora, ¿cómo se van a aprovechar estos materiales? Bueno, estos materiales, la segunda fase del trabajo consiste en que se pueda hacer una publicación de estos. Y yo espero que aquí la Municipalidad de San José siga adelante con el proyecto. Y como idea de este consejo que ha tenido en llevar a cabo antes de que ellos se vayan, dejen ya esto listo para que se pueda publicar y todos los vecinos de San José y de otros lugares tengan acceso. Especialmente los estudiantes, porque usted sabe que ahora en los programas de estudio... ¿Y qué sería? ¿En la misma Municipalidad que puedan tener acceso a ese tipo de información? Sí, o que se publique, o que se distribuya en colegios, o que se venda, aunque sean pocos ejemplares, pero que la gente tenga acceso, porque en los nuevos programas de estudio secundaria piden el estudio de la comunidad. En este momento los muchachos no lo pueden estudiar. Y perdón, no sólo de la historia, hay dos detalles en esto de los concursos y que la gente todavía está a punto, que puede participar, como son las pinturas, la pintura del barrio. Todavía se está abierto. Todavía se está abierto. Los muchachos, sobre todo yo insto aquí a los jóvenes a que participen, cómo ven su barrio. Y que como parte de sus tareas en escuelas y colegios, hagan una pintura. Pero aquí entonces que es una participación más bien juvenil, o... Bueno, aquí más que todo pintores aficionados. Queremos que los josefinos que tienen habilidad para pintar, dibujen, pinten. Por ejemplo, aquí una muestra de cómo ve un niño parte de su barrio. Estas son de algunas de las que nos han llegado. Y este concurso está abierto. Todavía pueden llegar, digamos, hasta la tercera semana de agosto. Hay dos concursos más que pueden participar los josefinos. Y es uno de representaciones, por decirlo así, una especie de teatro aficionado. Representaciones o dramatizaciones de situaciones del barrio. Y esto es... Y eso lo van a presentar en septiembre. En septiembre. Todo va a ser dentro del contexto del festival va a ser las exposiciones de pinturas, fotografías, y los concursos de representación, y un concurso también de canto y música original Josefina. Ese también está abierto. Hasta fin de agosto cerramos ese concurso. Pero, digamos, las presentaciones y todo, ¿cuándo es que se harían? ¿Se harían todos en el contexto de las celebraciones del 15 de septiembre? Exacto. En la semana cívica del 15 de septiembre inauguramos el 8 de septiembre y clausuramos el 14. Precisamente queremos clausurar con el acto de la noche del 14 de septiembre. Aquí, por dicho, hemos contado con la colaboración de la Embajada de México, que nos ha dado todas las posibilidades para hacerlo. Vean, esta es también una pintura que nos llegó. Generalmente son estudiantes los que han participado. ¿Cómo ha estado la participación? ¿Ha estado más escasa en este caso que en el caso de las fotografías? Yo diría que sí. Algo que tal vez nos perjudicó un poco fue el periodo de vacaciones que vino después la huelga. Entonces, con el cierre de concursos, que era la mayoría donde iban a participar, escuelas con pinturas, hasta el momento ha sido escasa. Pero esperamos que aquí a fines de agosto, esta y la de canto puedan participar. También van a ver en el contexto del festival actividades culturales, tanto de grupos culturales de la Universidad de Costa Rica como de la Municipalidad de San José. La programación la haremos circular masivamente para que todos los josefinos asistan. ¿Y los mecanismos para la participación de la gente? Bueno, para participar nosotros hemos diseñado unas boletas de inscripción. ¿Tienen que ir a la municipalidad? Sí, en tres sedes de la municipalidad y estudiantes de trabajo comunal de la universidad los han llevado barrios. A asociaciones de desarrollo, a escuelas, a colegios. Y la gente se ha podido escribir, se han sacado en los periódicos los teléfonos, ha habido mucha consulta. Pero yo diría que lo principal es el logro de la motivación de la gente que ya está participando y que ojalá la municipalidad lo tome algo como una tradición, ir haciendo el festival San José Vive cada año. Pues ciertamente que es una iniciativa muy importante, sobre todo, todo lo que se refiere a rescatar nuestros valores, a rescatar la familia, a rescatar nuestra identidad es fundamental para poder tener, seguir disfrutando de una sociedad como la que hemos tenido en los últimos años aquí en Costa Rica. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros esta noche. A ustedes también, gracias por habernos acompañado. Y los invitamos realmente a participar en alguna de estas áreas en este importante festival San José Vive. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información.